No, no estamos preparados. No estamos preparados para comunicarnos unos con otros. No podemos resolver ni nuestros propios problemas. Decir, oh, vale, vamos a hablar con un extraterrestre, que puede ser más inteligente que nosotros. ¿En serio? Hace dos meses y medio, los habitantes de la Tierra recibieron una transmisión que respondía a una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Estamos solos? El mensaje llegó en dos partes. La primera era una piedra de roseta matemática, la clave para la segunda parte, que estaba codificada con un método radicalmente avanzado de encriptación. Los que procesaban la señal se dieron cuenta de que eso podría catapultar nuestras tecnologías décadas o siglos hacia adelante. Una vez escodificado, descubren un fichero de sonido desconcertante. Un clip repetitivo con una serie de tonos escalofriantes sobre un siseo áspero. Su significado es un misterio hasta que uno de los investigadores reduce la velocidad de la grabación y hace un descubrimiento sorprendente. Son los sonidos de las estrellas. Durante años, los astrónomos han estudiado las variaciones sutiles de luz de las estrellas. Lo llaman sismología estelar, aunque algunos lo ven como una musicología celestial. Así que esto que escuchamos son sonidos de estrellas y esta es una estrella muy interesante. De hecho, está pulsando y oscilando. Y en muchos casos, estas pulsaciones y oscilaciones son de hecho ondas acústicas que están atrapadas dentro de la estrella. A medida que una estrella se agita, su superficie se ondula, causando variaciones minúsculas en la cantidad de luz que emite. Esas variaciones se pueden convertir en sonidos. Una forma muy práctica de aprender sobre su estructura interna, su edad y su tamaño. Cada estrella canturrea una melodía única. Vale, lo que escuchamos aquí es el número 7671081. Y esto es la estrella RR Lirae. Y pulsa de forma acústica. De hecho, sopla su atmósfera hacia arriba cada 12 horas, pero estos son 90 días de datos condensados en unos segundos. Y estamos escuchando el mismo archivo de sonido una y otra vez. Los investigadores del SETI identifican los sonidos de dos estrellas en el mensaje. Uno de los tonos es similar al que emite una enana blanca. Algunos lo denominan estrella muerta. Es lo que ocurre cuando una estrella en fase de gigante rojo se compacta hasta convertirse en una enana blanca. Y es muy densa y más fría que muchas otras estrellas. Cuando lo escuchamos a velocidad lenta, el siseo del tono se convierte en un estallido rítmico. Es el sonido que emite una extraña clase de estrellas de neutrones llamadas pulsares. ¿Qué es un pulsar? Coge una estrella que explota, quedan restos que son extremadamente pesados y extremadamente densos. En lugar de tener el tamaño de un planeta, tienen el tamaño de una ciudad. Quizás tengan una longitud de 8 o 16 kilómetros, pero tienen la misma masa que una enana blanca. Las llamamos pulsares porque desde nuestra perspectiva emiten pulsaciones. Cuando los polos magnéticos están rotando, emiten estos grandes pulsos de energía, como destellos, destellos, destellos. Una forma de comunicarte con otra civilización es hablarles de astronomía. Al fin y al cabo, si estás buscando otra civilización, tienes que saber algo de astronomía. Así que un mensaje hermoso sería uno que habla de tu hogar, el sistema estelar en el que vives. ¿Podrían ser estos sonidos un mapa hacia un mundo extraterrestre? ¿Nos están diciendo estos seres de dónde vienen? Cada pulsar tiene una velocidad idiosincrática de pulsación. La belleza de esa pulsación es que nos revela la ubicación de donde surge ese mensaje. Y es una forma muy adecuada de recordarnos que se trata de una civilización tecnológicamente avanzada. Cada nueva revelación sobre el mensaje trae una tormenta de nuevas preguntas que no tienen respuesta. Así que el público llena los huecos con sus esperanzas, sus sueños y sus peores pesadillas. Doce semanas después del contacto. A medida que los terrícolas se van acostumbrando a la idea de que hay alguien ahí fuera, lejos, llega otro mensaje. Y en esta transmisión... Hablan. Los extraterrestres nos han mandado una serie de frases sueltas, pero los investigadores del SETI no tardan en reconocerlas. Son nuestras. Una remezcla de los saludos grabados en el disco de la Voyager en 1977. En inglés. En griego clásico. Venimos. Y finalmente en Indonesia. Buenas noches, damas y caballeros. Adiós. Han utilizado nuestras propias palabras para crear un mensaje para nosotros. Nos han estado estudiando. Así que los extraterrestres han encontrado nuestra señal, saben que existimos. ¿Cómo van a averiguar más sobre nosotros? Una forma de hacerlo, lo que nosotros haríamos es mandar una sonda. Cuando nosotros queremos saber más sobre nuestros planetas cercanos, nos enviamos sondas, así que parece lógico que ellos hagan lo mismo. No solo nos han visto, no solo nos conocen, vienen de camino y no están lejos. La nave Voyager 1 está a punto de salir hacia el medio interestelar. La distancia entre las estrellas está al borde del sistema solar. No están a años luz en la otra punta de la galaxia. Están en nuestro patio trasero. La idea es que se acercan a nosotros y que vienen para una confrontación o una reunión. Creo que en ese punto, la certeza de que cada día están más y más cerca nos dejaría helados a todos. Si fuéramos a encontrar algo en nuestro propio sistema solar que viniera hacia nosotros, lo mejor que podríamos hacer es sentarnos a tomar algo, porque no hay mucho que podamos hacer al respecto. Y cualquier cosa que tengan intención de hacer, podrán hacerla, porque al fin y al cabo han logrado llegar hasta aquí. Los astrónomos enfocan sus oídos y sus ojos más avanzados hacia los confines de nuestro sistema solar. Nada. ¿Los viajeros alienígenas están ocultos? ¿Están esperando a manifestarse? Pongamos que eres una especie alienígena y eres benevolente. No quieres causar ningún daño. Estás buscando el momento adecuado para venir a saludar. ¿Qué momento es ese? Si eres una especie con moral, quizás no quieres hacerlo hasta saber que la gente no se va a volver loca y a sufrir ataques de pánico o a montar sectas apocalípticas y esas cosas. No quieres interferir en una cultura que todavía está tratando de avanzar. Nos podemos preguntar si estamos preparados para el contacto. Si me lo preguntas a mí, lo tengo claro. No, no estamos preparados. No estamos preparados para comunicarnos unos con otros. No podemos resolver ni nuestros propios problemas. Decir, oh, vale, vamos a hablar con un extraterrestre que puede ser más inteligente que nosotros. ¿En serio? Pero la gente de la Tierra con todas sus imperfecciones quizás no tenga otra opción. Estamos a punto de vernos cara a cara con seres de otro planeta. Estemos o no preparados, aquí vienen. ¡Suscríbete al canal!